Es un placer de nuevo presentar al doctor Josep Munoera, que es el jefe de servicio de radiología del Hospital San Pablo de Barcelona, para que nos hable de inteligencia artificial y generativa en radiología. Pues tendremos como expertos, ya los presenté anteriormente, pero están con nosotros Jean Guaña-Benz, Paul Pérez y Aida Ññerola, que es un placer tenerlos con nosotros. Adelante, Pep, cuando tú quieras. Muchas gracias, gracias Luis. Voy compartiendo la presentación, simplemente confirmando que se ve bien. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo Luis. Gracias Salva por la invitación y durante los próximos 30 minutos aproximadamente, el objetivo es intentar compartir con todos ustedes, con vosotras y con vosotros, una aproximación muy básica a qué es la inteligencia artificial y generativa y cómo nos puede afectar en radiología, sobre todo con la idea de que todos aquellos que no están formalizados, pues os podráis... Entonces, una de las primeras cosas que uno ve cuando tiene una imagen y dos de ellas son generadas y una es una imagen robada. La imagen robada es la imagen en la que se ve el radiólogo y está mirando las placas de tórax. La otra es la generada y como se pueden imaginar, pues lo primero que me llama la atención es un cierto sesgo, porque los radiólogos no nos sentamos en camillas para ver a contraluz, hojas impresas con radiografías. Entonces, yo creo que esta es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. A veces la inteligencia, en este caso, parece más avanzada de lo que hay o de lo que nos podemos encontrar y a veces hay ciertos sesgos que todavía no hemos cubierto. Este va a ser un poco el overview de que vamos a hablar durante estos próximos minutos, una introducción muy breve sobre qué es la inteligencia generativa, cuáles pueden ser aplicaciones o cuáles son aplicaciones a día de hoy en radiología y finalizaré con el tema candente ya en los últimos meses, de chat GPT y algunos trucos para aquellos que se quieren aventurar a usarlo. Bien, pues la verdad es que me gusta empezar siempre con esta diapositiva de Gartner porque en ella pueden ver básicamente dónde nos encontrábamos o dónde proponía él que nos encontrábamos en el año 22 y fíjense que la imagen generativa empezaba a estar en su máximo hype. Y eso es así porque realmente fue en noviembre del año 22 prácticamente donde hubo esa eclosión más alta de chat GPT y fíjense por otro lado que la visión por computación pues ya está superando el bache y estamos empezando a estabilizarnos como otro core, otro grupo de algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, la inteligencia generativa dos años después podemos confirmar que todavía está en el hype, quizá para algunos ya empieza a estar un poco de caída por algunas limitaciones que se empiezan a encontrar. ¿Y cómo está el sector? Pues fíjense, todo esto son compañías que trabajan con inteligencia generativa, son compañías comerciales, por tanto las cosas que hay que decir y separar es que en el ámbito de la inteligencia generativa a día de hoy hay dos áreas, un área de investigación que puede ser más académica, puede estar más vinculado a universidades, a centros de investigación pero también hay un componente comercial, con eso quiero decir que hay un grupo de compañías que son profit y por tanto están interesadas en la comercialización y el uso de algunas herramientas que usan inteligencia artificial generativa y eso a veces, y no sé si quizá lo dejo ya para los comentarios, puede generar una cierta... algunas disonancias porque realmente no estamos hablando de una tecnología en estudio académico sino que está paralelizada entre lo que es el desarrollo de la misma y además con el sentido comercial que pueden tener estas compañías. ¿Y en qué consiste la inteligencia artificial generativa? Pues de forma muy básica, es un tipo de inteligencia que básicamente se centra en generar nuevos tipos de datos, nuevos datos, nueva información que se parezca a la información inicial. En este caso las redes neuronales muchas veces o una de la gran mayoría de los algoritmos se realizan a través de lo que se llaman los GANs que son las redes generativas adversas y donde se entrenan con una gran cantidad y una gran cantidad de datos, que ahora les pondré algún ejemplo, y lo que se identifican son ciertos patrones en los que posteriormente se intenta encontrar algunas similitudes. Por tanto, cuando nosotros el input es poner un modelo ya conocido y el output será un modelo nuevo, una imagen nueva, un dato nuevo, un texto nuevo, pero que en este caso lo que se estará buscando es una similitud con respecto al modelo, porque lo que se ha buscado es que se parezca en la distribución, no es un equivalente uno a uno. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, perdón, eso qué quiere decir pues que de forma muy básica, el chat GPT en este caso lo que podríamos pensar es que es un modelo predictivo de lenguaje. Es decir, cuando nosotros decimos buenos, el modelo lo que sabe es que el 99,999% de ocasiones dirá días y por tanto nos está generando, está prediciendo qué va a salir después de conocer este modelo de distribución del lenguaje y lo extrapola generando una nueva, esta palabra. Y eso es parte, o eso es el porqué es tan interesante este modelo. Bueno, Paul Pérez comentaba también que ya existían otros modelos de lenguaje en el que se hacía directamente pues una adquisición de lenguaje como SwitchMagic o... Pero una de las diferencias es la traducción directa, es decir, el punteo uno a uno de lenguaje contra estos modelos que lo que hacen es que infieren o predicen cuál va a ser la terminología más cerca. Entonces, esas son a veces diferencias entre modelos antiguos o tecnología que podríamos haber estado usando con respecto a lo que representa el modelo generativo. Unos pequeños números y cuando hablábamos de qué cantidad de datos, pues fíjense, cuando hablamos de cuál ha sido la cantidad de datos de páginas web, de libros con las que se ha alimentado ChatGPT, pues fíjense que entre ChatGPT3 y la versión de ChatGPT4 pues se han multiplicado de forma exponencial el número de datos incluidos en estas bases de datos. Y por otro lado, también me gustaría que se fijaran en el coste que esto representa a nivel económico, de tal forma que entrenar estos algoritmos cada vez es más y más costoso. Pero en todo caso, lo que sí que sabemos es que son algoritmos que contienen un grupo de datos extremadamente elevado. Y para empezar con la inteligencia generativa, pues lo primero que me gustaría enseñarles es qué niveles hay. Entonces, si se fijan, pues este artículo que les recomiendo que nos habla de cuáles son los niveles de inteligencia generativa, pues si se fijan, podemos empezar primero porque no haya inteligencia. Eso, pues a veces puede ser también suficiente, como por ejemplo las calculadoras. Las calculadoras son un nivel cero de inteligencia artificial. Sin embargo, fíjense que ¿dónde está ChatGPT? Pues ChatGPT está en el nivel uno de las inteligencias generativas generales, es decir, aquellas que pueden hacer más o menos cualquier cosa comparadas con las que son narrow, las que están dedicadas a una única cosa. Entonces, fíjense que las emergentes en este caso, Gemini, Bart o ChatGPT estarían en este nivel uno. Y en cambio, por ejemplo, pues si quisiéramos ir a un nivel virtuoso, pues Deep Blue o el Afago estarían en un nivel cuatro. Por tanto, superan al 99% de la población humana, pero para hacer una única tarea. Yo creo que es interesante entender un poco en qué momento nos encontramos a día de hoy todavía en inteligencia generativa. Por tanto, estamos en este primer escalón para las tareas generales, es decir, que puedan hacer cualquier tarea. ¿Y para qué se usa o cuáles pueden ser una visión más o menos general de cuál podría ser nuestro uso en radiología? Pues podríamos usarla para el texto, como ha comentado también, para la traducción de textos, para la generación de textos. Desde el punto de vista de la imagen, para aumento de la imagen, que también se ha comentado, para la sustitución de alguna imagen o para crear nuevos tipos de imagen. Por ejemplo, crear grafos o creación, en este caso, de vídeos, como por ejemplo, a la Sora, que es la nueva evolución de OpenAI en vídeo. Estos serían ejemplos de acción de datos. ¿Y cuál es la principal limitación que tienes o que nos encontramos? Pues en este caso, lo que hemos llamado también, lo que hemos hablado hasta ahora, son las alucinaciones. Las alucinaciones aproximadamente corresponden a un 15, se pueden estimar entre un 15 y un 20% de las generadas en ChatGPT y están relacionadas con generar contenido que no es apropiado o que no tiene sentido en ese contexto o en todo el paquete de información que se está generando. Por tanto, es información que no queda bien reflejada o que está descontextualizada. Y esto tiene que ver con aquella, seguro que ya más de uno lo ha leído, las noticias en las que se le pide que haga un resumen y de pronto empieza a poner artículos científicos que no existen o referencias que son inadecuadas. Pues estas son las típicas alucinaciones que uno se puede encontrar cuando le pide, por ejemplo, que resuma un texto científico y de pronto te manda a referencias que no son existentes. Una de las soluciones que puede tener es lo que se llaman actualmente los modelos de RAC o de retrieval. En este caso, creo que puede ser interesante precisamente para uno de nuestros ámbitos. Y entonces, en este caso, se usan los modelos de generativa para mejorar el texto, generar el texto, pero la base de datos con la que se comprueba y se ataca esta información es una base de datos cerrada. Es decir, nosotros proveemos, generamos esta base de datos estanca en la que ponemos la evidencia. Se podría poner, por ejemplo, como les he explicado, ya hablamos del ejemplo de los artículos que están mal referenciados. Se crea una base de datos estanca donde nosotros podríamos poner los artículos o toda aquella información que quisiéramos o que consideramos veraz o que tiene que ser representativa. Y en este caso, cuando se hace el retrieval, cuando se adquiere, cuando se pregunta para generar este modelo de lenguaje, en este caso, se iría contra esta base de conocimiento específico. Eso podría ser una de las soluciones para empezar a mejorar o a disminuir las alucinaciones. Este artículo reciente del año 22, por otro lado, lo que nos explica es cómo podemos usar estos modelos en radiología. Y fíjense que se usó un dataset de 4 millones de informes radiológicos. Por tanto, estamos hablando siempre de modelos con un alto contenido en datos, muy elevado. Y aquí, básicamente, el resultado fue poder crear este RadBird, que sería un modelo de lenguaje, un modelo de chat GPT, entre comillas, adaptado para modelos de radiología. Y una de las cosas interesantes es que pudieron generar diferentes tipos de aplicaciones para RadBird. Pero fíjense que una de las cosas que podían hacer era identificar anormalidades. Es decir, se ponía una frase y se decía si eso era un hallazgo normal o normal. Se podía clasificar. Y, en este caso, lo que hacían era una clasificación de Langrach y clasificaba más o menos bien. Y luego, lo otro que has comentado, Luis, que era el poder hacer un summary, un resumen, una conclusión de los hallazgos. Por tanto, este tipo de modelos, que también necesitan un alto entrenamiento, pues pueden ser aplicables o podrían ser extrapolables ya no solo a modelos generales de lenguaje, sino también a modelos radiológicos. ¿Y en imagen qué tenemos? Pues en imagen esto sería lo más parecido. Hasta ahora hemos estado generando modelos sintéticos de datos, es decir, modelos no reales, nuevos modelos de datos, nuevos tipos de datos. Y en imagen médica también podemos realizar este tipo de tareas, que son las imágenes sintéticas. Y ahora ya vamos a cómo en radiología se puede llegar a hacer o generar estos modelos. ¿Cuál es uno de los intereses de generar estos nuevos modelos de imagen? Pues básicamente el poder disponer de data augmentation, de aumentar los datos, sin necesidad de tener que estar implicando recogida de datos de los pacientes. Esto, por ejemplo, puede tener un sentido muy importante en enfermedades raras o en algún tipo de lesiones en las que pueden ser difíciles de categorizar y, por tanto, usar modelos de imagen sintética, de datos aumentados, podría ayudar al avance en investigación. Esta librería, por ejemplo, en la que, fíjense que ya hay diferentes sets de modelos, desde modelos de mamografía, de tumor, en este caso de glioblastomas, incluso fotografía endoscópica, mamográfica o de radiografía, lo que están permitiendo es generar esta... Son librerías Python, por tanto, están accesibles, es información open source para que los investigadores puedan desarrollar nuevos modelos en los que se generen nuevas imágenes. Desde este punto de vista, el uso de la inteligencia generativa lo que va a permitir es generar muchos más datos sintéticos para entrenar los otros modelos que ya pueden ser los modelos predictivos para desarrollar nuevos algoritmos. Una de las aplicaciones directas que puede tener, por ejemplo, es en el uso y la mejora de los pacientes en los que se administra contraste. Usar imagen sintética o la mejora de la imagen tras la administración de contraste a bajas dosis o a menores dosis, añadiendo una capa de imagen generativa, lo que va a permitir es poder tener imágenes sintéticas, como pueden haber en esta inferior, en la que esta prácticamente simula haber administrado una dosis equivalente de contraste, sin embargo, con una dosis muy inferior de contraste a lo normal. Por tanto, la estrategia de la imagen sintética no es exclusivamente el generar nuevas imágenes para tener datasets o bases de datos mucho más grandes, sino que también podría tener un aspecto más pragmático a día de hoy y estar más incorporada en la práctica clínica en un futuro, de forma que nos permitiera, por ejemplo, igual que tenemos ya algoritmos de aceleración, de adquisición de la imagen en resonancia y eliminación del ruido, pues también podríamos estar aplicando este tipo de algoritmos para mejorar la interpretación de las imágenes, en este caso disminuyendo la administración de contraste. Y esta yo creo que es un poco más loca, pero creo que vale la pena simplemente para demostrar la potencialidad. En este caso, lo que se realizó es, a partir de las imágenes a sujetos voluntarios, se les proyectaron imágenes mientras se les realizaba una resonancia magnética funcional y posteriormente, a partir de la información obtenida de los cambios de la activación de la resonancia magnética funcional, se volvieron a generar qué imágenes habían estado viendo los sujetos en estudio. Entonces, lo que me gustaría señalarles es, por ejemplo, que vean la diferencia entre la imagen test, que era lo que estaba viendo el avión, y las imágenes de los diferentes sujetos generadas. Y les recuerdo que estas imágenes están generadas a partir del estudio exclusivamente de la activación del córtex cerebral tras haber hecho resonancia magnética funcional. Quizá es un artículo puntual, es un artículo más enfocado a la ciencia ficción, pero simplemente para que entiendan cuál es el potencial real de la imagen generativa. Si entramos en materia con ChatGPT, pues un poco dónde nos encontramos, y esto también lo ha comentado Paul, pues ahora probablemente estaríamos en la parte más baja, aquellos que hay gente que está empezando a decir guau, ¿esto qué es? Otros ya lo experimentas y piensas, bueno, seamos prudentes, y hay un momento de equilibrio en el que ya entiendes para qué lo puedes usar. Y eso es probablemente el por qué hay que usar ChatGPT, pues para que todos al menos suframos este efecto y entendamos bien el cómo usarlo. Pero en radiología, ¿cuáles son las aplicaciones en las que ya empieza a haber, pues se han publicado al menos evidencias, pruebas de concepto, sobre todo tests? Pues puede ser un buen soporte para la creación de informes radiológicos, simplifica o facilita el hacer estos informes y además ayuda a concretarlos, a hacer un resumen de los mismos, ayuda a la traducción, y un punto importante es que puede hacer traducciones sensiblemente más adecuadas que a veces traductores más básicos uno a uno, porque en este caso los modelos de lenguaje están un poco mejor adaptados o sea, predecir el tipo de lenguaje. Les recuerdo que hace meses salió un artículo de si el ChatGPT era más empático que un médico a la hora de comunicarse y básicamente el resumen es que generaba un texto mucho más comprensible entre el lector que a veces el mensaje que uno podía transmitir siendo humano. Puede ayudar a la creación de otros documentos y puede ayudar también a transmitir algunas informaciones a los pacientes. Por tanto, como les he comentado, tiene que ver mucho con comunicación. En este artículo muy reciente, lo que se ha visto es lo que se exploró en 500 radiografías era cómo funcionaban estos modelos a la hora de generar interpretaciones de radiografías de tórax. Se habían entrenado con modelos y se comparaba de forma muy interesante radiólogos contra el modelo de inteligencia contra informes de teleradiología. Y en este caso lo que podemos ver es que los modelos funcionaban relativamente bien, de hecho, sensiblemente bien. para interpretar o para emitir un juicio, en este caso un informe sobre la imagen vista. Con respecto, por ejemplo, aquí se pueden ver el decoder. Este es el tipo de informes que sacaba la inteligencia artificial. Una vista, la historia clínica de esta, los hallazgos, aumento cardíaco y una impresión. Cardiomegalia funciona mejor si compara y ahora les pondré un ejemplo. Pero bueno, podemos empezar a ver que hay modelos que nos pueden ayudar. Esta es una prueba que hice con chat GPT-4, con un paciente con una malformación arteriovenosa antes y después del tratamiento y básicamente lo que le pregunté es que me comparara las dos imágenes y me diera un resultado. Y fíjense que básicamente lo hacen de forma muy buena que es que identifica una anomalía, los vasos, si hay asimetría o no y compara y luego a partir de esta comparación pues fíjense la conclusión. En conclusión, la observación más importante es que ha habido un success. O sea, que el tratamiento ha sido efectivo para tratar esta anomalía vascular. Fíjense que simplemente poniendo informándole que pones dos imágenes coronales de un TOF, un paciente de una malformación arteriovenosa, son modelos que ya pueden empezar a dar respuestas positivas. Y entonces entramos ya en el modelo un poco más de testeo, un poco más ver hasta dónde llega. Fíjense, aquí le ponía haz un informe de ecografía de idea de un nodo de letra genio de más de 4 centímetros y clasifica el TIRRAN. Entonces, fíjense que aquí sacaba todo este modelo, el informe ecográfico de la granulatividad. Sacaba un modelo de informe estructurado, lo proponía y aquí viene la alucinación. Fíjense, medida, vida exacta en centímetros, 4,2 por 3,8 por 4 centímetros. Es decir, esto es el ejemplo de una alucinación de cómo está introduciendo un dato que no toca. Y aquí están los comentarios y la clasificación. Y si alguien quiere comunicarse bien, pues fíjense, este informe tú le puedes decir que lo convierta en un poema homérico y resulta que es capaz de transformarte y decirte que este informe de ecografía tiroidea te lo convierte en una poesía y además le puedes pedir que no sea un modelo de texto sino que sea un modelo de imagen en el que tú a través de tal I3 pues que te resuelva o te enseñe como si fuera una ecografía lo que te acaba de describir. Por tanto, empezamos a ver que tiene una cierta potencialidad, sabemos que falla y aquí les voy a poner los ejemplos de por qué sabemos que falla. pues Dalí 2 en el año en noviembre del 22 generaba este tipo de imágenes. Fíjense, pues si le pedías una imagen de resonancia magnética de un cerebro pues te daba este tipo de imágenes. con la radiografía más o menos te lo hacía bueno, bastante, uno reconocía y estábamos hablando de modelos generales, no de los modelos entrenados con data sets específico. Si le pedías un volume rendering del abdomen pues aquí ya realmente costaba bastante más, de hecho mucho más alien o si pedíamos una alguna cosa muy específica, pues por ejemplo un modelo de cardiopatía congénita en una radiografía de tórax. Pues fíjense que realmente eran bastante aberrantes los resultados. Sin embargo, y por ejemplo en 2022 si pedíamos en noviembre hacer un modelo de malformaciones vasculares cerebrales pues te daba este tipo de resultados, no sé por qué aquí ponía a un D-Jockey con directamente, fíjense el micrófono, dos años después en DAL-I4 estos son los resultados y ha mejorado sensiblemente. Fíjense que podemos identificar que realmente sí que hace una resonancia magnética, sí que parece una resonancia magnética, sí que presenta diferentes modelos, pues no cabe más un aneurisma, es decir, sí que se pueden empezar a ver formas reconocibles o patrones reconocibles, por tanto estos algoritmos están mejorando, estamos hablando de aproximadamente un año y medio de evolución. y luego están los otros tipos de compañías, esto ya no es ChatGPT, esto es MeetJourney, por ejemplo, son compañías que se dedican a hacer otro tipo de algoritmos, mucho más enfocados a la imagen, en los que si le podemos poner todas las palabras o las indicaciones que uno quiera, puede estar generando imágenes más o menos locas del polígono de Willis u otras estructuras, pero fíjense que están muy bien, ayudan mucho a los diseñadores gráficos, a los otros todavía nos falta mucho para que estas herramientas nos puedan ayudar. Sin embargo, uno de los puntos interesantes es que para hacer presentaciones va muy bien no tener que estar pendiente de perder horas y horas buscando en las fuentes imágenes, sino que uno se puede hacer las imágenes a medida y eso es un punto muy importante. Como estamos en la fase exploratoria, pues MidJourney, por ejemplo, los algoritmos de generación de imagen más habituales, pues si uno le pide variantes de la circulación vascular intracranial, pues te hace este tipo de imágenes. Fíjense que para nada tiene una resolución anatómica, pero es interesante ver cómo los conceptos de variantes anatómicas, variaciones del drenaje de las venas, pues empiezan a generar estos tipos de patrones y por tanto pues pueden tener su cierto interés. En algunas otras áreas de la anatomía falla, si pedimos el tórax, pues estos serán los resultados para que te enseñara imágenes del tórax en 3D y la verdad es que estéticamente son muy interesantes, pero realmente anatómicamente pues no nos aporta mucho y una de las últimas cosas que sí que es interesante es como por ejemplo en este caso la última versión de ChatGPT nos permite hacer algo que para muchos era bastante difícil o prácticamente impensable y es incluso nos está ayudando con algo tan sorprendente como con otros modelos de lenguaje que no sea exclusivamente el texto, sino por ejemplo en este caso disculpen con Python de esta forma resulta que poniendo una imagen como esta del polígono de Willis y pidiéndole simplemente que lo que haga es un código en código Python para convertir esta imagen en una imagen fractal o conocer la dimensión fractal de este polígono pues ChatGPT es capaz de hacer cosas como esta en las que te está dando las instrucciones te está explicando por qué tienes que hacer cada una de ellas y a continuación te está poniendo el código para que lo copies y lo puedas usar yo creo que esto es una de las mayores sorpresas para muchos de los usuarios e investigadores en este caso de OpenAI y es que no solo funciona bien para el modelo de textual de lenguaje humano sino que también sirve para otros modelos de lenguaje y por tanto desde el punto de vista como os he dicho antes se está hablando pues Ingeniering pues también también puede ser puede ser de ayuda ¿y dónde está el punto cuál es el conundrum de estos modelos? pues lo que se llama los PROM son las instrucciones que hay que dar yo creo que esta es la diapositiva como final más importante del cómo hacer cómo lidiar o cómo trabajar o cómo enfrentarse a ChatGPT pues es usando un buen PROM engineering es sabiendo cómo manejarlo y para tanto siempre hay que dar una tarea una tarea clara un contexto se puede poner algún ejemplo y para aquellas cosas o aquellos textos que uno quiera ser que quiera usar pues como estábamos hablando antes pues enviar una carta etc pues siempre el formato el tono y la persona son muy importantes ¿no? a quién se dirige si tiene que ser un formato pues más más serio más administrativo más informal más para redes sociales y por ejemplo aquí tienen lo que sería el ejemplo del PROM perfecto ¿no? por tanto tiene unas instrucciones una tarea clara un contexto y un formato de cómo cómo lidiar para un pequeño una pequeña recomendación para 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 validar cuál qué es lo que te devuelve ChatGPT pues es interesante a veces hacerle a él mismo preguntas una de ellas son preguntas de reflexión ¿no? de como de cuánto te crees tú mismo tu pregunta tu respuesta o cuáles son los recursos de donde las extraí y luego cadenas de son las cadenas de pensamiento lo que es define paso a paso por qué has llegado a darme esa esa respuesta esto pueden ser dos ejemplos de dos trucos de cómo manejarse con ChatGPT por eso les insistía que estas dos últimas diapositivas para los neófitos pues creo que podía ser de interés y como no pues estas son las típicas imágenes que uno si pone a reflexión pues sale sale esta imagen es lo que te da DALI 3 si pones cadena de pensamientos pues sale una cadena y detrás no sé si hay un universo y un montón de neuronas y esto es lo que esto es lo que te genera pues ya acabando ya y lo que quiero una de las cosas igual que les he puesto algunos números de cómo cuántos son los datos que alimentan en este caso a ChatGPT también les querría recordar que el consumo el consumo de la huella de carbón el consumo en este caso de estos de estos modelos es altísimo es elevadísimo y por tanto tiene mucho más que fíjense pues las 5 toneladas humanas comparado con lo que genera ChatGPT entonces creo que vale la pena que todos seamos conscientes de cuál es el poder de consumo de CO2 y la huella que tiene a nivel de carbono en el planeta pese a todo lo que les he estado comentando y para acabar pues cuatro mensajes pues que probablemente ahora para aquellos hay gente que todavía lo puede considerar un hype pero creo que vamos a empezar a ver ya algunas algunas aplicaciones reales de la inteligencia generativa ya hemos visto que sirve para hacer data augmentation en imagen médica si tiene algunas aplicaciones académicas y algunas aplicaciones en investigación y probablemente empezaremos a ver cómo nos puede también ayudar en la vía diaria es personalmente creo que en la parte de los modelos generales puede ser muy útil para las tareas de no valor en el ámbito de la imagen médica y sobre todo recordemos que son herramientas que se van basando en modelos de lenguaje y por tanto el valor va a ser en todo aquello que tenga relación con la comunicación y yo creo que con esto de momento ya lo dejaré muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu charla interesante buenas vaya imágenes nos has presentado alguna alucinación hemos tenido también todas generadas todas generadas y vamos a dar un poco paso a las preguntas hay algunas un poco dirigidas que creo que puedes contestar tú y luego alguna de ellas más genéricas que daremos un poco también paso a la opinión de los expertos unas en concreto si crees que estamos ya suficientemente maduros para eliminar los dictáfonos la transcripción de informes los protocolos y utilizar información con inteligencia generativa crees que es un poco precoz quizás este paso probablemente es la línea pero nos encontramos todavía un poco lejos porque falta faltaría una parte importante que es la parte de estructuración aunque la propia estos modelos podían ayudarte a estructurar pero pero el 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 dictado a veces suele ser de momento puede ser más rápido que generar ciertos modelos ahora cuando uno tiene patrones ya generados de modelos de informe y tú lo que estás añadiendo son inputs pequeños imaginaros un informe de tiroides que ya tienes preparado en el que tú estás añadiendo simplemente cuáles son los inputs de medidas presencia de nódulos probablemente te facilitará o será mucho más mucho más directo todavía se está trabajando en ello yo creo que todavía no se van a poder eliminar hay una pregunta un poco dirigida a si podemos sustituir los modelos clásicos de diagnóstico diferencial ya con el chat GPT o con la inteligencia artificial es decir si dando la clínica del paciente y los hallazgos podemos hacer un diagnóstico diferencial yo creo que lo primero que querría volver a porque seguramente no lo he explicado suficientemente es que el chat GPT es un modelo general de inteligencia artificial generativa y por tanto esos miles de datos están atacando o están preguntando a a a perdón se ha desconectado Pep mientras se vuelve otra vez a conectar aprovecho un poco para todos los expertos que tenemos aquí que creo que es interesante saber vuestra opinión un poco volviste aprovechando un poco que te había sido trasladando un poco a todos los expertos y a vosotros unas preguntas un poco más más genéricas y es un poco la inquietud que tenemos todos un poco qué medidas de ciberseguridad tenemos que tener para utilizar esta inteligencia artificial qué presupuesto necesitamos si en principio hay unas guidelines internacionales que nos lo digan o sea cómo podemos implantar la inteligencia artificial en nuestros servicios de radiología con seguridad con un coste económico asumible cómo veis esto traslado un poco la pregunta a todos si queréis por si quieres empieza tú y nos comentas lo podemos acotar dime acota acota yo creo que porque seguro que tanto Joan como Paul pueden yo la pregunta que nos parece mal pero empezaría acotándola es cuáles son las limitaciones técnicas éticas en la aplicación de modelos generales de inteligencia generativa en el ámbito de la salud teniendo en cuenta que ahí existe protección de datos o otro tipo de por tanto porque al final la inteligencia artificial como lo ha comentado antes ya hay modelos implicados con marca GC aquí quizá lo interesante sería empezar por ejemplo pues ChatGPT que es una compañía privada que tiene que es de modelos generales de inteligencia generativa cuál es el riesgo de estar poniendo información dentro de estos dentro de ChatGPT para pedirle que te dé algo no sé si quizá esta sería como la primera respuesta que tendríamos que dar Paul si quieres explicarnos un poco cómo lo ves bueno como habéis comentado ya salió la presentación del doctor Munuera estos modelos consumen mucha capacidad de computación eso significa que estos modelos acaban computando la DEA generativa estoy refiriéndome trabajan en la nube son modelos que tú no te implantas en tus CPDs por tanto la seguridad la ciberseguridad está más sujeta al modelo que tú tengas de contacto con la nube de contratación del producto en la nube y no tanto una ciberseguridad clásica que tú tienes en tu CPD tus servidores necesitas una ciberseguridad perimetral segmentar la red EDRs etcétera es un poco otro concepto porque normalmente estos algoritmos y estos procesos de IA generativa no los tienes on-premise que llamamos de todas formas como se ha comentado también en la sesión claro aquí estáis hablando de aspectos éticos de aspectos legales efectos de protección de datos de aspectos de realmente si esto es una buena herramienta de soporte para la toma de decisiones clínicas cómo se puede minimizar las alucinaciones aquí la clave es que todos estamos en un proceso de aprender tanto los propios algoritmos como los profesionales porque hemos de aprender cómo preguntar qué prompts hacer esto es bastante clave y es un proceso conjunto digamos así la propia IA va avanzando y nosotros hemos de ir avanzando de cómo interrogar al sistema es muy interesante lo que se ha comentado al principio de todo el aspecto de la generación de datos sintéticos para el soporte de tener grandes data augmentation o tener grandes subsets de datos que a su vez vuelven a reinventar otros algoritmos para poder aquí hemos de estar muy atentos a lo que llamamos los sesgos de construcción de los algoritmos pequeños sesgos que pueden ser imperceptibles con subsets de datos pequeños se pueden magnificar y no controlarse con subsets de datos grandes antes cuando el doctor Juan Cueña Benz ha intervenido ha dicho una cosa clave que es que hemos de vigilar cómo introducimos la IA en nuestro modelo asistencial porque podemos hacer un desaguisado si la dejamos entrar así de forma desordenada de forma heterogénea y al final que no haya una cosa importante que sea que entre globalmente no tiene sentido que entre en algunos algoritmos distintos en un centro otros en otros cuando todos tenemos una misma finalidad estas reuniones nos han de servir también para ir todos a la una y el departamento de salud y me toca decirlo ha levantado un programa de IA para poder ordenar ayudar también está empezando este programa no tiene todas las soluciones está claro ni todas las respuestas para las preguntas que se están generando de cómo incluirla de si hay aspectos éticos que seguro que hay de cómo entrar en modo de trabajo habitual todas estas herramientas yo creo que el programa nos ha de ayudar para explorar estas cosas para ordenar los algoritmos y cómo se va introduciendo la inteligencia artificial en nuestro sistema sanitario y para evitar lo que decía Joan estas puertas abiertas excesivas al campo que después nos va a bajar la curva de expectativas excesivamente si entra de forma controlada homogénea y un poco de acuerdo con todas las partes o sea profesionales como los que están mayoritariamente aquí o reguladores más como Joan y yo que estamos más ahora en cargos más de decisión de toma en el componente TIC un poco pues cómo vamos de la mano para que lo que entra sea estable seguro y estemos todos un poco de acuerdo cómo adentrar esta tecnología en la práctica asistencial de nuestros profesionales con lo que comenta siempre decimos que los beneficios son equiparables a los riesgos y esto es brutal viendo lo que nos viene encima esta IA general que parece que por general no sea nada pero lo es todo o sea la capacidad de hacerlo todo mucho mejor que todos nosotros juntos cualquier actividad esto es lo que está por venir por tanto en un entorno tan incierto tan cambiante este equilibrio entre los potenciales beneficios que tenemos que perseguir en la aplicación de esto y la minimización de los riesgos son muchísimos tantos como beneficios del daño que podemos entre todos hacernos la única manera de equilibrar esto es regulación y por tanto yo me pongo bajo el paraguas de Europa y entre todos tenemos que decidir cómo implementamos esto en qué condiciones debe desarrollo éticas etcétera etcétera por tanto es importantísima la regulación que en el fondo que en el fondo es evaluación no podemos implementar nada que antes no lo hayamos evaluado y esta tecnología ya lo hemos visto incluso se nos escapa por aquí porque a veces no es capaz de hacer una cosa tan crítica para nosotros del entorno médico que es decirnos cómo ha llegado a esta conclusión y claro esto genera mucha incertidumbre ahora todo esto que estamos diciendo este miedo que estoy trasladando de la regulación de la evaluación etcétera y de los riesgos creo que no hay que confundirlo con que tenemos que ponernos manos a la obra no tenemos que esperar que nos llegue tenemos que ponernos nosotros a experimentar porque esto va de experimentación y cada día cambian las cosas y somos muchos y muchos podemos experimentar por otros podemos ser muy productivos pero tenemos que coger estas herramientas y hacernos las nuestras porque si no lo que nos harán no nos gustará o no nos servirá aquí me gustaría añadir algunas cosas simplemente como refuerzo a lo que han comentado tanto Joan como Polis primero es y aterrizarlo de una forma muy práctica es decir para todos aquellos que después de esta sesión tengan ganas de usar ChatGPT recordarles que ChatGPT es una compañía por tanto nosotros lo que estamos es externalizando información hacia una compañía tercera por tanto para todas aquellas tareas de los profesionales de la imagen médica que no tengan que ver con la información de los pacientes o algún otro tipo de propiedad intelectual es decir si quieren escribir una carta y la quieren traducir a japonés directamente esta es una herramienta excelente y por tanto va adelante son herramientas generales de ayuda todo aquello que implique toma de decisiones todo aquello que implique generación de conocimiento con propiedad intelectual todo aquello que implique por supuesto y no debe como no debe ser de otra manera el paciente no puede ser enviado directamente a ser probado o testeado con estos modelos generales y menos de compañías es decir en un entorno cerrado seguro en el que estemos usando algoritmos de generación dentro de un entorno de investigación con algoritmos propios y acotados pues se puede evidentemente se puede hacer la investigación que cada uno considere pero tenemos que ser prudentes en que le estamos pidiendo a una solución o en este caso a una compañía que es recordarles simplemente que no lo hemos comentado aquí pero a dos horas de distancia en Italia este chat GPT fue durante meses totalmente bloqueado hasta que se discutió cuál era la responsabilidad de la propia detente intelectual de qué es lo que se estaba generando por tanto creo que como han dicho tanto Paul y Johanna ahora mismo hay que conocer está bien conocer las herramientas está bien conocer las limitaciones si uno no lo prueba no sabe qué hace bien y qué hace mal pero también hay que entender de qué se trata y que en el fondo estos son algoritmos que nos están ayudando a generar nuevos datos que un porcentaje de estos datos no van a ser reales y otro porcentaje además van a ser redundantes probablemente y por tanto a partir de ahí eso es para lo que sirve no es no son algoritmos de predicción no son algoritmos de clasificación aunque te pueden hacer simulaciones y por tanto hay que entender bien para para qué sirve no es un algoritmo diagnóstico para para clasificar pacientes bien aunque te lo pueda hacer bien gracias quería un poco quería un poco decir a Aida como como buena representante de una ingeniera incluida en el servicio en este caso en el nuestro y además hay una pregunta específica para eso Aida además de que nos des un poco tu visión de los retos de implantación de esta tecnología ¿cómo ves la necesidad de que incluyamos ingenieros en nuestros departamentos de imagen para ayudarnos tanto a implantar esta tecnología como probablemente a muchas más Bueno imprescindible ¿no? lo sabéis yo creo que esa figura tiene que empezar a aparecer ya sobre todo en este tipo de servicios y más que estar en el servicio tiene que estar integrada ¿no? para un ingeniero necesita entender esa necesidad o lo que hacéis ¿no? para para hacer esos diagnósticos y integrarse en esa rutina para poder ayudar pues a encontrar soluciones o a dar ese soporte y es una figura que es súper necesaria para hacer ese puente ¿no? de la de la medicinal al desarrollo tecnológico Muchas gracias la verdad es que tengo una serie de preguntas pero creo que muchas han quedado ya respondidas por lo que habéis comentado me hubiera gustado continuar con vosotros durante más tiempo porque la verdad es una pena desaprovecharos y teneros aquí pero quiero restringirme al tiempo que tiene esta sesión agradeceros mucho vuestra participación y las ideas que habéis aportado y las que habéis dejado abiertas quería un poco dar paso al doctor Pedraza para cerrar la sesión cuando él quisiera Sí muchas gracias Luis bueno primero de todo agradeceros a todos vuestra participación gracias Luis por tu moderación excelente gracias Paul por todos tus comentarios desde tu experiencia gracias Joan también por todos tus comentarios y gracias Aida y bueno Pep magnífico yo creo que gracias por todo el amor de pionero que estás haciendo y el compartirlo con todos nosotros yo creo que se han dicho muchas cosas al final yo creo que la idea la ha dicho Paul la ha dicho también Joan la ha dicho Aida y la ha dicho Pep varias veces es que tenemos la suerte de estar en un momento singular de la medicina estamos en este momento implantando una auténtica revolución pero tenemos que hacerlo con responsabilidad tenemos que evaluar lo que estamos haciendo implementarlo siendo conscientes de la huella de carbono que ha dicho Pep muy bien y siendo conscientes también de todo el tema de la ciberseguridad ha dicho Paul que tenemos que cuidar pero tenemos que ir tenemos que ir y nos toca a nosotros las generaciones siguientes dirán ¿qué hicieron esta generación que no implementaron seguramente lo hacemos muy bien pero nos toca o sea que yo creo que es un tema que tendremos que seguir haciendo y habrá muchas más sesiones no sé si Pep tú quisieras dejar algún mensaje final a la audiencia hemos tenido una audiencia muy importante no sé si quieres decir algún mensaje Pep al final agradecer la atención yo voy a levantar una mano a favor de la innovación es decir hay que y lo han dicho Paul y lo ha dicho también Joan tenemos la responsabilidad como radiólogos de conocer y probar y estar al frente del conocimiento de las tecnologías esta es una tecnología más médica por tanto debemos conocerla y es nuestra considero que es nuestra responsabilidad probarla y conocer los límites y ayudar a las autoridades también junto con ellos a definir cuál es el uso apropiado en sanidad y tenemos el privilegio de como radiólogos o como expertos en imagen como tecnólogos también a poder aprovecharlo y ayudar al resto de compañeros que probablemente seguirán o confiarán en nuestra opinión por tanto yo animaría a todo el mundo a que lo pruebe Perfecto Pep seguro que haremos muchas más sesiones y que seguimos contando contigo simplemente a la audiencia recordarles que mañana tenemos al doctor Joan Pereyó que nos va a hablar del papel de la radiología en el diálogo múltiple estáis todos invitados y nada sin más que tengáis un gran día muchas gracias Pep muchas gracias Luis muchas gracias Paul muchas gracias Joan y muchas gracias Aida estamos en contacto que tengáis un gran día un saludo a todos nos vemos Adiós Adiós Adiós